El 15 de septiembre fue el día elegido por los Salcones Ube Jalapa para dar a conocer la conformación del equipo de básquetbol de la temporada 2009-2010. La cita fue en el Hotel Jalapa, en punto de las 10 horas, en el salón La Burbuja, donde ante diversos medios de comunicación fueron presentados tanto jugadores como el nuevo entrenador Néstor García. El cual reconoció estar a gusto con el estilo de los Salcones y afirmó que buscará adaptarse y aportar lo mejor de él al conjunto para darle seguimiento a los logros alcanzados. Yo necesito un tiempo y una adaptación, pero realmente es una liga muy dura, muy competitiva, porque todos los equipos tienen, la mayoría de los equipos tienen 5 extranjeros, entonces eso hace. Y al ser este equipo del Salcones Ube Jalapa el bicampeón, es como que todos cuando nos enfrentan uno nota que dan el extra, ¿no? Sí, a mí me gustaba el estilo que ellos tenían, y me gusta, y lo voy a respetar también y me voy a adaptar, porque si hay algo que es bueno no hay que tocarlo. Pero bueno, la idea, a mí me contrataron y me trajeron para también buscar otras formas. Por otra parte, Juan Manuel González, presidente del equipo, afirmó que espera muchas satisfacciones, así como el cuarto campeonato. Bueno, pues primero que nada, un equipo que aprovecháramos las bases sólidas de nacionales que teníamos, y de ahí confeccionar algo con el coach. El coach estuvo viendo una cantidad enorme de videos de nuestro equipo para poder tomar la decisión, ¿no? De venir, aunque como él dice, Salcones de la Ube es una marca registrada, cualquiera la va a querer dirigir. El coach, en este momento, es muy profesional y ha trabajado en lo individual y en conjunto con el equipo. Un cuarto campeonato, eso es lo que buscamos. Estamos sobre esa meta.